Te pasaron tantas cosas Antes de querer parar, parar, parar Te perdiste en otras vidas y al final Encontraste sin buscar Todo por casualidad Hoy aceptas tu pasado Porque él te enseñó a amar, amar, amar Tu mejor futuro de su mano va Él te escucha sin juzgar Hay mil historias que vivir y contar tú Que sabías lo que era Vivir entre las tinieblas Pudiste ver a tiempo el humo que da palabra Pero tú entendías su quimera Y él intentaba ser el hombre que todo el mundo quisiera Y te pasaron tantas cosas Que nadie vio jamás, jamás, jamás Él comparte su destino sin duda Ahora es más fácil respirar Y así van cerrando las heridas Aunque a veces, aunque a veces es con salsa Besar, 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 besar Besar más el porvenir Y así van cerrando las heridas Y así van cerrando las heridas Y así van cerrando las heridas Él es tanto para ti Que de ilusión ya no puedes vivir Si ahora tienes que huir Otra vez Y por el mismo camino de ayer Y se lo calizo Pararé, 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 pararé ¡Vamos! Pararé, pararé, pararé